Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, Andrea, a esta hora de la mañana, porque un robo en la comuna de La Cisterna derivó en una persecución policial por varias comunas de la región metropolitana. Sí, vamos a retomar el contacto con Camila Espinosa, quien nos va a ampliar la agenda policial. Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Así es. Antes de partir con la información policial, solamente reiterar la información, porque nos encontramos acá todavía, ¿cierto?, en el sector donde está esta rotura de matriz, específicamente ahí en Providencia, con seminarios. Están realizando ya desvíos de tránsito por acá, por Avenida Providencia, en ambas direcciones. Providencia del Oriente está siendo desviado en Ramón Carnicer y Providencia al Poniente está siendo desviado por Salvador. Y ahora sí, entonces, nos vamos con las informaciones policiales que atañen ya para este día jueves. Partimos con informaciones desde La Cisterna. Tres sujetos habrían ingresado, como lo decíamos, a una vivienda. Ingresan a este viviendo ubicado ahí, en La Cisterna, y se roban más de 150 millones de pesos en especie. Logran forzar la reja en el lugar. Por lo demás, no estaba la familia. Se llevan un vehículo BMW, joyas y también otros artículos del interior, electrodomésticos, entre otros. Todo evaluado en 150 millones de pesos. Posteriormente a esto, la familia, que no se encontraba en la casa y, de hecho, iba en dirección hacia el sur, va y denuncia a carabineros esta situación. El robo de su vivienda y también el robo del vehículo. Carabineros logra divisar, bien digo ahí, en La Pintana. Este vehículo marca BMW con tres sujetos en el interior. Al momento que ellos se bajan e intentan fiscalizar este vehículo, estos dos individuos sacan armas de fuego, cierto, y comienzan a disparar también en contra de carabineros. Hay intercambio de disparos y es ahí también cuando Carabineros logra detener solo a uno de estos sujetos que, por lo demás, como lo decíamos, estaba implicado en el robo de esta vivienda. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones de la dueña de la casa, al igual que las declaraciones de Carabineros. Pero lo mío fue de verdad una destrucción. Ustedes podrían ver la foto con chuzos. Rompieron, reventaron todo. Yo tengo mi casa súper protegida, está con protecciones. Aparte las puertas tienen protecciones. Reventaron las puertas, reventaron todo. Me llevaron más de 100 millones de pesos de la casa. Se robaron el automóvil, el BMW, que justamente el auto lo tenía guardado. Yo había ido en el Mazda, tengo otro auto, y dejamos el Mazda adentro guardado y todo. Y se llevaron el Mazda porque obviamente las llaves estaban en la casa. De los tres indios que estaban, estos huyen, efectuando disparos contra el personal policial, el cual es rebelido, logrando la detención de uno de ellos. Y la detención se dé al excelente procedimiento policial y el profesionalismo demostrado por el personal de la 41 Comisaría de La Vintana, los cuales logran un procedimiento impecable, no chocando los vehículos y ni tampoco el domicilio en el cual se detuvieron. Y pasamos a otro procedimiento que se dio también durante la tarde y a plena luz del día, pero esta vez en Plaza de Armas. Dos sujetos, uno de 25 años de nacionalidad ecuatoriana y otro de 22 de nacionalidad dominicana, comenzaron a pelear. Según señalan testigos, al parecer ellos eran cuñados, tenían un tipo de relación familiar y al parecer tendrían bastantes problemas, lo que habría generado esta discusión ahí en Plaza de Armas durante el día. Bien, digo, ¿qué es lo que ocurrió? Uno de ellos, que es el sujeto de 25 años, le lanza por lo demás un carro de supermercado a su cuñado. Posteriormente a esto él le responde y lo agrede con un arma cortopulsante, causándole también la muerte a este individuo de 25 años, este hombre que estaba acá también en nuestro país. Nosotros conversamos con carabineros a raíz de esta situación que por lo demás tuvieron que también presenciar testigos hasta ahora que estaban transitando por Plaza de Armas. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones. Estas dos personas se reúnen en Plaza de Armas. La persona, la víctima, que es el ecuatoriano, le propina un golpe al agresor y se forma una riña en el lugar. El agresor extrae un arma blanca y le propina una herida cortopulsante a la altura del tórax. Bueno, lo decíamos, esta persona, ¿cierto? Está detenida por causarle la muerte a este ciudadano de origen ecuatoriano que por lo demás tenía 25 años y todo esto fue producto de una discusión que tuvieron ahí en Plaza de Armas. Lo dejamos también con las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora. Lo reiteramos acá en Seminario con Providencia. Problemas también a raíz de esta rotura de matriz. Llegó Aguas Andinas, llegó Carabineros. Nosotros en breve vamos también a intentar poder conversar con ellos para que nos entreguen mayores informaciones de los cortes de tránsito que se van a generar posterior a esto porque hay que decirlo, el agua está corriendo hasta en este momento del sector de Plaza Italia. Andrea, Rodrigo. Sí, Camila, vamos a actualizar entonces permanentemente la información sobre lo que está ocurriendo allí en Providencia, la rotura de matriz en la intersección de Providencia con Seminario que ha obligado a realizar algunos desvíos de tránsito en Avenida Providencia en ambos sentidos. Providencia al Oriente, desviado a esta hora en Ramón Carnicer y Providencia al Poniente por Salvador. Dentro de todo lo malo, Andrea, ya Metro de Santiago ha informado que sus operaciones no se han visto alteradas a raíz de esta inundación y la rotura de la matriz. Por lo tanto, los problemas de tránsito son solo en superficie, en esta importante intersección, quizás la más transitada de Santiago, por lo menos hasta ahora que es la hora pública. Sí, va a generar problemas importantes durante la mañana, así que vamos a estar, por supuesto, permanentemente con esa información. Vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de regreso con más en Meganoticias Conecta. ¡Gracias!